ahí viene Charlie en su primer aterrizaje ahora que lo perdí boludo ahi esta encima con todo el zoom te saque si? si? exhala se te habían los pelos en la nariz che lo perdí ahi esta, ahi esta, ahi esta si vos lo ves pero yo de aca es mas complicado lo perdí de vuelta, ahi esta esta rotando tiempo hacemos la musica de ta 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 de star wars medio un poco fuerte eh no viene viene eso tingui tingui excelente rebotin no bien 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 epa y ahora que saque el dedito por la ventana y que salude Ivan? ¿Van?